Luego de que declarara que a partir del 15 de diciembre Juan Gabriel reaparecería, es decir, si está vivo, Joaquín Muñoz fue sometido a un detector de mentiras en Televisa. A través del programa Hoy, Muñoz fue interrogado por Andrea Legarreta, y en un momento cuando el detector de mentiras detectó que estaba mintiendo, ¿quién se dice amigo del cantante amenazó con demandar? Joaquín, ¿Juan Gabriel vive? Fue la primera pregunta que le hizo Andrea Legarreta a Joaquín Muñoz. Sí, dijo. En tanto que el detector de mentiras detectó que sí. Él está convencido y está diciendo la verdad desde su propia percepción, dijo la mujer que manejaba el polígrafo. La siguiente pregunta fue si se ha contactado con Juan Gabriel. El amigo del cantante dijo que sí, desde el 2014 hasta hace dos horas. De nueva cuenta él está diciendo la verdad porque está convencido que lo ha visto, fue lo que interpretó la mujer del polígrafo. Le cachan mentira. Joaquín, ¿tienes la certeza de que es Juan Gabriel, el que todos conocemos? Volvió a cuestionar Andrea Legarreta. Aunque afirmó que sí, en esta ocasión el polígrafo detectó que estaba mintiendo. Él cree que es Juan Gabriel, pero no lo es, respondió la mujer. Sin embargo, en ese momento Joaquín Muñoz amenazó con demandarla, y afirmó que el aparato no servía. Eso no sirve, y usted también, dijo enojado Muñoz. ¿Qué es Juan Gabriel? Leyendo, más decide terminar con el novio la roja de camioneta en movimiento más sigue el frío. Amanece el león a un grado más patilópez de la cerda, y sus amigas comparten fotos de su despedida de soltera más león sufre contra un equipo de segunda de Estados Unidos más espérenme aquí. Madre abandona a sus hijas de dos, y tres años en plena calle más los cachan durante a concierto en pleno o acto más video. Le sacan más trapitos sucios a expareja de Alfredo a dame más fotos. Causan terror delincuentes en zona comercial de Irapuato, reportan cuatro muertos.